Soy Esnoraldo Torres, Senado Partido Liberal número 29. Mis propuestas son, liquidar las EPS, que se respete la ética de los profesionales de la salud, no más negociantes, no a los productos chinos, están arruinando las pequeñas fábricas y negocios colombianos. Ayudemos a los campesinos con sus cultivos, compren las plazas de mercado, y no a los mismos.